Sigan gozando salsa con zaperoco, la resistencia salsera del Callao. No quieren dejarme enterar, dicen que soy ilegal, y en las puertas me quieren cerrar, de lo que va, siempre me dejen volar. Me vuelo por aquí, me vuelo por allá, me vuelo por aquí, me vuelo por allá. Yo soy perico ping-pong, mi apellido es pinja, me gozaran rumba, me gusta tocar, lo mío es la música, lo mío es poner la gente a gozar. Cuando encuentro salsa con mi orquesta, la gente se anima, buena mi santa, mi unita en el coro, ya voy a que mirar. Es el perico ping-pong, el rey que dejarlo enterar, y de gratis. El perico ping-pong, el rey que dejarlo enterar, y de gratis. Música Pereico ping-pong, el rey que dejarlo enterar, y de gratis. Música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal